La actriz británica Maggie Smith, conocida por sus papeles de la profesora Minerva M. Sego Nagal en la sala de Harry Potter y de la condesa viuda de Gransom en la serie Downton Abbey, ha fallecido este viernes a los 89 años, según ha informado su familia y recogen medios ingleses. Sus hijos Toby Stephens y Chris Larkin han informado de su fallecimiento en un comunicado recogido por la cadena de televisión británica BBC, con gran tristeza tenemos que anunciar la muerte de Dame Maggie Smith. Falleció en paz en el hospital a primera hora de la mañana del viernes 27 de septiembre. Persona muy reservada, al final estuvo con sus amigos y su familia. Deja dos hijos y cinco nietos, que están destrozados por la pérdida de su extraordinaria madre y abuela, continúa el texto. La familia ha aprovechado para dar las gracias al, maravilloso, personal del Chelsea & Westminster Hospital por sus cuidados y su amabilidad sin límites durante sus últimos días. Les agradecemos todos sus amables mensajes y su apoyo y les pedimos que respeten nuestra privacidad en estos momentos, han pedido a los seguidores.